¿Qué tal amigos de Instagram? Les mando un super saludo, soy Martín Aparicio y nada más para recordarles que se pueden unir a la sesión 2 del nivel 1 de Desarrollo de la Conciencia un curso maravilloso que te va verdaderamente a despertar a tu entera satisfacción si has pensado que muchas veces todo lo que percibes es una ilusión yo te explico perfectamente bien por qué sí lo es y cómo alcanzar un alto nivel de calidad de vida tu plenitud, control emocional, trabajar contra la ansiedad, contra la frustración contra la inseguridad de lograr muchas cosas del triunfo humano en todas las esferas te invito domingo 12, domingo 12 a las 11 de la mañana, sesión 2 del nivel 1 para que verdaderamente despiertes la conciencia y mantente siguiéndonos en Instagram porque te voy a mandar videos con contenido que te van a ayudar muchísimo pide informes ya sabes en inteligenciaobjetiva.com muchísimas gracias, hasta la próxima